Buenas tardes compañeros. Estamos atravesando lo que la Presidenta dio en llamar la década ganada y en esta década muchas cosas están cambiando en nuestro país, muchas cosas han cambiado y están cambiando, entre ellas la percepción de la ciencia que deja de ser un tema que solamente le interesa a los científicos para pasar a ser un tema que le interesa a la sociedad en su conjunto, porque cada vez más la ciencia comienza a ser visualizada como una herramienta para generar valor, para crear puestos de trabajo de calidad. En este modelo de crecimiento inclusivo que estamos atravesando, la ciencia juega un papel importantísimo. Entre las instituciones que están atravesando fuertes cambios está el CONICET, que siempre fue un garante de la calidad de la ciencia argentina, pero hoy también es un garante de la aplicabilidad de esa ciencia argentina para que la sociedad en su conjunto progrese. Hoy lo tenemos con nosotros al doctor Roberto Salvareza, investigador superior del CONICET, un científico de fuerte prestigio no sólo en el país sino internacionalmente y que hoy nos va a contar cuáles son las transformaciones que está pasando CONICET, cómo está evolucionando CONICET y hacia dónde vamos. Quería darles, tal cual dice el título de la charla, primero una visión de lo que es el estado actual del CONICET con alguna perspectiva de por qué llega a este estado y cómo llega a la situación actual y también cuáles son los desafíos que tiene la institución. Bueno, no voy a repetir lo mismo que dijo acá Eduardo porque coincido plenamente en cuanto a la visión política que tenemos de estos 10 años y me voy a referir directamente a cuál es hoy en día el estado del CONICET, cómo llegamos y a qué nos enfrentamos, esa es un poco la idea de la charla. No pretendo extenderme mucho y sí dejar buen espacio para que discutamos o cambiemos opiniones al finalizar. En la primera transparencia que tengo acá en inglés pero que la usamos generalmente cuando vienen visitas del exterior, le quería mostrar simplemente la complejidad que tiene el sistema de ciencia y técnica en la Argentina, que muchas veces no se llega a visualizar, ¿no es cierto? La Argentina tiene un sistema tal vez tan complejo como Estados Unidos en cuanto que tenemos numerosos organismos de ciencia y técnica operando en la esfera de distintos ministerios. En el caso concreto el CONICET está en la esfera del Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero tenemos la CONEA, tenemos el INTI, tenemos el INTA y todos ellos operan en otra esfera. Tenemos las universidades que están en el Ministerio de Educación, es decir, tenemos un ámbito muy amplio y una variedad de organismos que cubren distintos aspectos. Ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, los distintos organismos, tenemos CONEA, tenemos ANLIS que depende del Ministerio de Salud, tenemos las universidades privadas, las universidades nacionales, el INTI y el INIDEP. Ahora, el CONICET tiene una particularidad con respecto a las otras instituciones del sistema de ciencia y técnica, que es que el CONICET está presente en la mayoría de estas instituciones. El CONICET cruza transversalmente a muchas de ellas. El CONICET está en la universidad, está en CONEA, está en INTA, está en INTI, está en SIGEMAR, está en la mayoría de las instituciones. Tenemos ahí investigadores del CONICET. Por eso tiene una posición significativa dentro de lo que es todo el esquema de ciencia y técnica de la Argentina, porque cruza, está presente en todo y es tomado como referencia muchas veces en cuanto a lo que es la evaluación científica que se hace en nuestro país. Ahora acá simplemente reforzarles la idea en qué esfera estamos, que estamos en la esfera del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es una institución líder en la Argentina, ya vamos a ver por qué, y por lo tanto es tomado un poco como referencia, como les decía, por las otras organizaciones. Y cubre todos los aspectos de investigación, todas las áreas de investigación que ustedes tienen, desde lo que es sociales, investigación en salud, en el área biomédica, lo que es la investigación en ciencias exactas, lo que es la investigación en tecnología y lo que es investigación en ingeniería de materiales, agricultura, veterinaria. Todas las áreas de la ciencia están incluidas dentro del CONICET. Las áreas sociales son tal vez de las más jóvenes que se han incorporado, ustedes saben que siempre hay alguna discusión en el ámbito académico entre los parámetros o el tipo de actividad que realizan las investigaciones sociales con respecto a las ciencias duras y demás, pero esto es un tema que realmente hoy en día es difícil pensar en un proyecto integrado, un proyecto que sea realmente importante, como puede ser, por ejemplo, si uno se está planteando el tema de la utilización del litio en la Argentina como una fuente de energía, somos el tercer país con reserva de litio en el mundo, y no lo estuviéramos mirando desde el impacto no solo de lo que es las ingenierías o las tecnologías, sino también el impacto que tiene medioambiental, utilizando grandes cantidades de agua en la zona de La Puna, si operamos por el sistema de evaporación, o bien estamos pensando qué impacto va a tener esta actividad sobre las comunidades que están ahí, las comunidades originarias que están en la zona. O sea que hoy en día plantear un proyecto en el cual no esté integrado lo que es la economía, las ciencias sociales, las ciencias medioambientales y las que son las llamadas ciencias de dudas, desde materiales hasta las ingenierías, es poco, realmente es poco, digamos, poco atractivo. Hoy en día tenemos que tener una ciencia que integre, interdisciplinaria, que integre todos estos conocimientos. Por lo tanto, el CONICET tiene especial atención en las áreas de ciencias sociales, que vamos a ver, pienso yo, que van a ser unas áreas que van a ser más dinámica en los próximos años en cuanto a demanda de la sociedad. Y voy a dar algunos ejemplos en este sentido. El CONICET está organizado en lo que llamamos centros científicos y tecnológicos que actúan como oficinas regionales y que permiten descentralizarlo. Hoy en día el CONICET tiene 187 institutos de investigación distribuidos en todo el país. Cada uno de estos círculos le muestra estos centros regionales que después van a ver, comprenden una cantidad de institutos de investigación distintos. Están en La Plata, en Córdoba, Rosario, Nordeste, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Luis, Tucumán. También están en el CEPAD, que está en Puerto Madryn, tienen el Cádiz, que en Tierra del Fuego. Estamos en todo el país. El CONICET está distribuido en todo el país. Esto es así a través del decreto 3.10 que determinó la descentralización del organismo y que tiene hoy en día una cobertura prácticamente, como les decía, del punto de vista administrativo en todo el país. Pero nuestros investigadores no están solamente en estos 187 centros, sino que hay un 40% del personal de investigación de CONICET que está en otros centros que no son institutos nuestros. Están en laboratorios de la universidad o están en CONEA o están en INTI, donde no tenemos institutos, pero sí son parte de la actividad de estas instituciones. O sea que ven que es una institución compleja en cuanto a relaciones. No solo tiene sus institutos, sino que también tiene investigadores distribuidos en todas las instituciones de ciencia y tecnología del país. Aquí tienen una idea de la cantidad de institutos que tenemos distribuidos. Y aquí también van a ver un poco uno de los temas que nos preocupa, que es el tema de la distribución geográfica de los recursos humanos dedicados a investigación. Porque esto que ocurre en CONICET es un reflejo también de lo que ocurre en general en todas las áreas, desde las universidades a las otras instituciones. Fíjese usted que, por ejemplo, en Salta tenemos 4 institutos de investigación, en Bahía Blanca tenemos 10, en Tucumán 9, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenemos 67 centros de investigación. Este es un primer punto que tenemos que entender de hoy en día, que es la enorme concentración de personal científico-tecnológico que tenemos en las áreas centrales. Fíjense que tenemos 67 en la Ciudad Autónoma, tenemos 23 en La Plata, tenemos 19 en Córdoba, con lo cual ya nos está pintando claramente que la distribución de nuestros recursos humanos en cuanto a la capacidad de hacer ciencia y técnica no tiene la distribución que uno querría tener. Entonces esto es un punto que vamos a atender o que vamos a ver que estamos atendiendo desde la política que está implementando el organismo a partir del año pasado, que es una mejor distribución. Hoy en día el 80% de los recursos de investigación está en lo que llamamos zona central, que comprende justamente Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe. Hablando de la década ganada, acá tienen una idea de ustedes cómo ha evolucionado el presupuesto del CONICET en los últimos 10 años. Partimos de 260 millones en el año 2003 a tener hoy en día un presupuesto de 2.000, ahí arriba lo tienen, 2013, de 2.900 millones de pesos. Se ha multiplicado por 12 el presupuesto del CONICET. Esto está claramente relacionado con las palabras introductorias que hubo acá, en el sentido de que con la llegada de Néstor Kirchner hay una decisión del Estado Nacional de que la ciencia y la tecnología tiene que ser un motor de crecimiento económico y de generación de empleo. Entonces, esta decisión se ve acá en los hechos, aquí no hay palabras, sino hay simplemente hechos. Todos los investigadores del país, este cuadrito lo conocen, en el cual pasamos de 260 millones a 2.900 millones de pesos que se están ejecutando en el año 2013. Este cuadro que ven ustedes, que muestra también un quiebre en cuanto a la política que veníamos de los 90, en muchos de los gobiernos previos, si bien nadie declamaba ni decía que la ciencia no era necesaria, en los hechos, en la práctica, por eso le digo que lo que tenemos que mirar son los hechos y no las palabras, en la práctica los organismos de investigación, no digo solamente el CONICET, sino en general han sufrido penurias en cuanto al presupuesto, no teníamos recursos humanos, no podíamos crecer el número de investigadores, teníamos un acobotamiento presupuestario que nos impedía crecer. El Estado final llegó en el 2001 cuando en realidad la alianza, siguiendo el Consejo del Banco Mundial, decide desarticular el CONICET directamente. Entonces, ahí en ese momento hubo una reacción de parte de los investigadores, de alguna manera dimos vuelta a esa situación, no se atrevieron a desmantelar el CONICET, que era una de las estructuras más importantes que tiene el país en ciencias técnicas, y finalmente, dos años después, ya cuando tenemos la nueva gestión, cambia completamente la visión de una ciencia que no tenía cabida en un país, que tenía que ser un país directamente dedicado a un modelo de agroexportador, a un país donde intenta construir subtecnología, intenta construir su propio poder industrial y tecnológico. Aquí tengo algunos números de 2006 al 2011, para que vean ustedes, donde dice sí que son los investigadores, cómo crecen desde 4.000 a 7.000 en el año 2011. Hoy en día estamos en 7.400, los becarios prácticamente se duplican. El personal de apoyo, que es un tema que después lo voy a comentar por qué, se mantiene constante. Y el personal administrativo ha crecido, también como pueden ver ustedes, tal vez como consecuencia de esta creación de los centros regionales, que implican también mayor cantidad de personal administrativo. Pero prácticamente el crecimiento de lo que son los investigadores es muy claro, y la cifra es más contundente si una la compara con el año 2003, donde había 2.000 investigadores. Partimos de 2.000 en el 2003, y hoy en día estamos en los 7.400. También pueden ver ustedes el crecimiento abajo de los becarios, aquellos que están haciendo sus tesis doctorales, aquellos doctores que necesita el país. Fíjense que tenemos 4.100 en el 2006, teníamos 3.000 en el 2003, y hoy en día estamos en los 7.000 doctorales y en los 1.700 postdoctorales. Es decir, todo este crecimiento presupuestario ha ido en primera instancia a una mayor cantidad de recursos humanos, que era lo más urgente que había que reparar en el 2003. En el 2003 el organismo, el CONICET, estaba desmantelado desde el punto de vista de los recursos humanos. La pedida militaria estaba prácticamente por encima de los 50 años. Todo esto, la primera etapa que ha sido de gestión del CONICET, que estaba el doctor Charron, y luego Marta Rovira, ha sido consolidar, de alguna manera, todo el tema de los recursos humanos, que había que avanzar y regenerar toda esa situación. Esto es solo el dato de 2012, tenemos 7.400 investigadores que están distribuidos, pueden ver ustedes, en distintas áreas, biología, ciencias de la salud, agroingeniería, materiales, ciencias exactas y naturales, ciencias sociales y tecnología. Acá hay un dato interesante, fíjense que sobre 7.400 investigadores, solo 168 son tecnólogos, o se reconocen como tecnólogos. Ese es otro punto que también nos lleva a reflexionar. Uno miraba el mapa al principio y veíamos una concentración excesiva de recursos humanos en ciertas áreas, en las áreas centrales. Y acá vemos otro fenómeno también que vamos a atacar, o que tenemos que atacar frontalmente, que es el hecho de que la cultura dentro de nuestro organismo, que es un poco el reflejo de la cultura de toda la comunidad científica, es que la tecnología no es atractiva. Solo 170 sobre 7.400 dicen, somos tecnólogos. Entonces esto también es un dato, un número que nos muestra la realidad o la cultura que prevalece la comunidad científica en el país. Los números de doctorados son 7.000 estudiantes de doctorado y 1.800 postdoctorales, como les comentaba. También tienen ahí una distribución y también se ve el numerito de 153 becarios que estudian para hacer sus tesis doctorales en el área de tecnología. Y abajo tienen algunos de los números que son interesantes, teniendo en cuenta el impacto que tiene la agricultura, la biotecnología, la bioquímica, la veterinaria, como actividades interesantes desde el punto de vista de lo que es la economía de nuestro país. ¿A qué tienen ustedes la producción de doctores? ¿Qué pasa con los doctores? Esto es una cosa interesante. ¿Cuántos doctores estamos formando en el país? Ustedes saben que Brasil tiene un ambicioso proyecto de formación de doctores. Uno de los puntos claves en un país es la producción de doctores. Necesitamos doctores. ¿Por qué necesitamos doctores? Necesitamos doctores porque los doctores son profesionales con una capacitación superior. Son capaces de resolver problemas, de ser creativos y de enfrentar desafíos tecnológicos. Conicet en este momento está produciendo alrededor de mil doctores por año. Esa cifra es un poco más baja de la real porque son nuestros becarios que terminan en tiempo y forma la tesis doctoral. Pero hay muchos que terminan la tesis un año después y estos no los tenemos ahí contabilizados. Pero nosotros estamos generando mil doctores anuales. Tenemos el programa más fuerte de formación de doctores del país. Obviamente que esta formación de doctores no se hace desde el Conicet. Se hace en conjunto con las universidades nacionales. El Conicet tiene el 90% de los centros que yo les dije de esos 200 centros, 190 centros e institutos de investigación son de investigación compartidos con la universidad. Son doble dependencia. Y esto no es menor. El Conicet es... No podemos concibir el Conicet actual sin la universidad al lado. No es un Conicet aislado de la universidad. Es un Conicet con la universidad. Somos socios en el 90% de nuestro centro. Nuestros doctores se doctoran en las universidades nacionales. El posgrado es el posgrado universitario. Entonces, hacer una dicotomía entre universidad y Conicet es absurdo desde nuestro punto de vista. Y nuestra política en cuanto a la interacción con los organismos de ciencia y técnica es de absoluta complementariedad. También vemos que el Conicet está fuertemente integrado con CONEA y con INTA, donde tenemos una cantidad de recursos humanos muy importantes. Y en menor proporción con los otros organismos de ciencia y técnica. No solamente formamos recursos humanos, ¿no es cierto? Tenemos la carrera del investigador, que nos lleva una parte importante de nuestro presupuesto, que se va en salarios. Tenemos los técnicos, tenemos administrativos. Y también damos becas, estas 10.000 becas que tenemos en funcionamiento para formar doctores. Sino que también damos subsidios de investigación. Es decir, damos dinero para proyectos. Estas que tienen allí, pueden ver que Conicet financia 840 proyectos entre 2009 y 2011. Y estamos financiando 749 entre 2011 y 2012. Y tenemos una cifra similar para 2012, en la convocatoria 2011-2012. También tenemos una fuerte cooperación internacional. El Conicet tiene una larga tradición de cooperación internacional. Sabemos que en muchos aspectos necesitamos formar recursos humanos especializados en algunas áreas en las cuales tenemos debilidad. Y en otros casos, fortalecer las capacidades que tenemos. El caso emblemático que todos ustedes conocen es el Instituto Masplanck de Geol, que es el que más difusión tiene. Pero también tenemos distintos institutos de modelado que también está acá en Geol. El Conicet tiene un instituto con la Universidad de Marsella, con la Universidad de Rosario y el CECIC, que es el Consejo Superior de Investigación y Científica de España. Tenemos distintos laboratorios asociados y institutos de investigación en cooperación internacional. Esto nos da la posibilidad de mantener contacto, intercambio con nuestros pares del extranjero y poder hacer políticas que nos permitan fortalecer los recursos humanos en aquellos puntos que tenemos déficit. Bueno, una de las cosas que Conicet tiene por característica, ahí está, la llevo a todos lados y los investigadores se ponen contentos, es la excelencia de la investigación. ¿No es cierto? Conicet se caracteriza por tener una muy buena calidad de su investigación científica. Hablo de la investigación básica, que se traduce en paper. Entonces, ustedes van a ver publicaciones de los investigadores del Conicet en las mejores revistas internacionales, de Science, Nature, en la mayoría de las publicaciones el Conicet está presente. Y recientemente tenemos un estudio que ha hecho una base de datos internacionales sobre 3.200 instituciones de investigación del mundo. Un número considerable, que van desde las mejores universidades norteamericanas hasta consejos nacionales como el CNRES o el Consejo Superior de Investigaciones. El Conicet se encuentra a 95 sobre 3.200. Es el segundo productor de ciencia básica en Latinoamérica, después de la Universidad de San Pablo. Y es el primero en Argentina. Publica, los investigadores del Conicet producen trabajos en área básica de alrededor de 5.000 trabajos por año. Es una producción de conocimiento básico muy importante. Ahora bien, esto sale de este artículo de Científica América, que seguramente el Ministro lo han escuchado, lo menciona mucho, donde Argentina figura 31 en cuanto a su capacidad de investigación básica en el mundo. Aquí ya no hablo de Conicet. Yo decía Conicet en 95, pero Argentina, todos los investigadores de todos los organismos de ciencia y técnica, somos 31 rankeados internacionalmente. Por encima, inclusive de algunos países, al mismo nivel, por ejemplo, que Israel, en cuanto a la capacidad de producir ciencia básica. Pero esto que salió en esta revista, donde se hace todo un ranking de la producción científica en la Argentina, realmente, si leen abajo, dice que publicando trabajos, paper, es un buen camino para demostrar que somos capaces de hacer ciencia básica. Pero nada nos dice de nuestra capacidad que tenemos para aprovechar ese conocimiento por la sociedad. Y aquí viene realmente el desafío en el cual estamos parados, el desafío en el cual estamos enfrentados. Un sistema que ha crecido, que ha, como lo han visto ustedes, que ha multiplicado sus cifras por 4, que ha aumentado 12 veces su presupuesto, que tiene una inversión en infraestructura, que no lo mencioné aquí, pero que está reemplazando 110.000 metros cuadrados, construyendo de nueva obra en todo el país. Ustedes habrán visto las inauguraciones continuas que se hacen de obra de infraestructura. Prácticamente yo entré en el CONICETE en el año 77, hasta hace 2 años, 3 años, no se había inaugurado obra. No hubo ningún gobierno que inaugurara obra nueva. Entonces la infraestructura estaba terriblemente atrasada. Bueno, toda esta inversión, todo este apoyo que se ha dado, ahora tiene que tener la contrapartida en lo que nosotros seamos capaces de transferir de conocimiento a la sociedad. Entonces esto es que en el 2003, ese cambio, ese clic de que la ciencia y la tecnología tiene que servir a la sociedad, ahora a los investigadores tenemos que devolvérselo. Y ese es el punto en el cual estamos realmente preocupados y tratando de acompañar todo este proceso de transferencia de conocimiento. Acá les voy a dar algunos de los datos para que ustedes tengan en cuenta qué se está haciendo de CONICETE en transferencia. El primer punto que hemos hecho es mejorar la oficina de vinculación tecnológica, una oficina que en CONICETE tradicionalmente no tenía mayor peso, que muchas veces los investigadores en los 90 le iban a decir, quiero patentar esto, y le decía, no, acá no, andado a la universidad a patentarlo, porque el CONICETE no tenía interés en esa área. Ahora tenemos una oficina de vinculación tecnológica que está funcionando relativamente bien, pensando que tiene un esfuerzo muy grande, hay muchos investigadores, y la oficina todavía tenemos en cuanto a recursos de personal, es relativamente pequeña, pero se está haciendo un esfuerzo muy grande para mejorar la oficina de vinculación. También pueden ver en la siguiente transparencia la cantidad de patentes que se han hecho, nacionales e internacionales, entre el 2010 y el 2012. Hemos pasado de 42 patentes en el 2010 a 93 patentes en el 2012, que son pocas, claro que son pocas. Para una masa de 7.000 investigadores, tener 100 patentes es poca, pero si pensamos cómo aumenta, vemos que ha habido un crecimiento relativamente importante. Parte de estas patentes son patentes internacionales, que estamos manteniendo en el exterior. Si uno mira en qué se patenta, o con quiénes patentamos, el CONICETE está patentando una parte importante con empresas privadas, ahora vamos a ver, cuando hablemos de empresas privadas, a qué me refiero, una parte lo hacemos con empresas públicas y otra parte lo hacemos con las universidades. Ahí tienen ustedes una torta para que tengan idea aproximadamente de cuál es la distribución de las patentes. Pero tal vez lo más importante sean los temas en que se patentan. Fíjense ustedes que aquí se refleja la tradición fuerte que tiene nuestro sistema científico y tecnológico en medicina, en nuestros premios Nobeles donde están. Ahí es donde tenemos los mayores recursos que están produciendo transferencias de conocimientos. Por la Argentina tiene toda una tradición en cuanto a la investigación en el área de salud y medicina. Y también tiene un sector farmacéutico dinámico, un sector que factura, los laboratorios nacionales facturan mucho dinero. Y es un área donde se está trabajando fuertemente. Ahí tenemos demanda concreta y es ahí donde ven ustedes la patente. Pero tal vez otro tema interesante son los servicios que hizo el CONICETE en el 2012. En el 2012 el CONICETE atendió mil empresas. Mil empresas. De esas mil empresas, 600 son pymes. Y esto lo quiero destacar porque muchas veces, más allá del número que pongamos en juego, viene el cuestionamiento de a quiénes atendemos del CONICETE. Si estamos atendiendo del sector estatal, lo que hacemos es financiar empresas multinacionales, no estaría injustificado. Apenas asumí en CONICETE pedí que me dijeran a quiénes estábamos haciendo los servicios, quiénes eran nuestros receptores de servicios. Y realmente el resultado no es malo. Prácticamente tenemos el 600 pymes sobre mil son las que están recepcionando apoyo del CONICETE. Apoyo de distinto nivel. Puede ser un convenio para desarrollar un producto, pueden ser determinaciones, análisis, caracterizaciones de materiales que necesitan para exportar o que necesitan para fortalecerte en el mercado interno. Todo esto ha crecido en forma muy importante. Para que tengan ustedes una idea, el CONICETE facturó en el año 2011 50 millones en servicios técnicos. Y este año facturamos 70 millones. O sea, con un aumento muy importante. Y no es la plata lo que importa acá. Acá la plata no es el hecho. Acá es la cantidad de servicios que hacemos. Esto implica que hay quienes vienen, hay empresas pequeñas que vienen al sector científico a buscar conocimiento. Lo necesitan, lo vienen a buscar. Ese es un poco lo que sería transferencia que se está haciendo hoy. En convenios y en servicios técnicos de alto nivel. Bien, aquí les voy a contar ya más específicamente acciones que estamos teniendo en cuenta con el objeto de avanzar en lo que es esta apertura. Decíamos que la parte básica de CONICET, la investigación básica, está consolidada. Somos un organismo con prestigio internacional. Se genera mucho conocimiento básico, lo cual está bien. Pero el déficit o la parte deficitaria era la transferencia. Cómo vincular el sector científico-tecnológico al sistema productivo. Entonces, estas son algunas de las acciones que tomamos en el 2012 y que estamos ejecutando en el 2013. Estos dos años, año y medio que llevamos, ha sido realmente muy intenso. Y hemos fortalecido la radicación de investigadores y posiciones postdoctorales en empresas. Estamos fomentando que nuestros investigadores se incorporen por un periodo a trabajar en empresas. Lo mismo que en el caso de becas postdoctorales. Estamos haciendo una convocatoria específica para postdoctorales en grandes proyectos de impacto tecnológico y social. Ahora les voy a contar en detalle un poquito esto. Estamos con una convocatoria específica para formación de doctores en áreas estratégicas definidas en el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología. Y acá viene una definición importante. Es lo siguiente. Nosotros hemos... El CONICET siempre ha trabajado tradicionalmente simplemente a demanda de los investigadores. Las temáticas las fijaban los investigadores. Nosotros poníamos mil becas para doctores, 800 becas postdoctorales, 500 cargos de carrera y los temas quienes elegían. Exclusivamente los investigadores. A partir del año pasado hemos abierto una ventana que es para las necesidades del país. Es decir, tenemos una ventana abierta para la curiosidad, la ciencia básica, pero ahora estamos destinando una ventana donde los temas son los temas estratégicos del país. Queremos más de autor en ciertos temas. Y esos temas no lo definen los investigadores, no lo define el CONICET, lo define el país, lo define el Ministerio. El Ministerio ha hecho el Plan de Ciencia y Tecnología, podemos decir si puede ser mejor, podemos discutir cómo podemos modificarlo y demás, pero hay alguien por encima de nosotros que nos está diciendo cómo tiene que ser esa ventana. Esa ventana es una decisión política del país. Y el CONICET abre una ventana para atender esas necesidades. Entonces hoy en día, el año pasado, ya hemos otorgado 150 becas específicas en temas estratégicos. Y este año vamos a otorgar 260. El año pasado, que no había todavía comenzado la gestión, no habíamos abierto a la carrera del investigador con temas estratégicos. Este año vamos a poner 250 cargos para temas estratégicos, exclusivamente. O sea, tenemos la ventana de la curiosidad y una ventana en la cual vamos a trabajar sobre las necesidades que tiene el país, que están definidas en el Plan Nacional 2020, que ustedes conocen. Otro tema que les quería comentar es nuevos centros de investigación tecnológica CIT Universidad CONICET para el Desarrollo Regional. Este es un tema que hace al primer punto que les marqué. Se acuerdan que teníamos una concentración muy grande de investigadores en el área central y que tenemos déficit de investigadores en muchas provincias. ¿Qué hemos hecho? Nos hemos asociado con las universidades locales. Casos típicos, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca, Chubut, Entre Ríos, y me olvido alguno más que siempre me dice Silvina, Villamaría, con las universidades locales. ¿Con qué sentido? Las universidades definen cuáles son las prioridades regionales en cuanto a necesidades. Me refiero a necesidades que van desde, por ejemplo, en el caso de Jujuy, ha definido el caso de litio y geotermia, en alimentos ha elegido carne de camélidos y frutas tropicales, y en el caso de, por ejemplo, en Entre Ríos se ha elegido bioingeniería, alimentos, o sea, les pedimos que definan qué son, cuáles son los ejes importantes, porque son quienes están radicados, la universidad tiene su inserción local. Entonces decimos, bueno, díganos, ¿cuáles son las prioridades regionales? Que aparte coinciden con el plan nacional de ciencia y tecnología. Bueno, con ello lo que estamos haciendo es un plan de relocalización de nuestros investigadores. Le estamos ofreciendo a investigadores jóvenes que se reinstalen en estos lugares. ¿Qué ventajas van a tener? Las universidades le están dando la infraestructura de laboratorio, es el compromiso. Nosotros les damos los cargos, ellos van a laboratorios que ponen la universidad. El ministerio le va a dar dinero para los proyectos. Y se está gestionando a través del Banco Nación que con el plan Procrear se le dé crédito para vivienda. Es decir, si no los investigadores no van a salir de Buenos Aires y van a ir a las provincias. Pero los jóvenes, si tienen la oportunidad de tener una posibilidad de desarrollo, porque ahí van a ser jóvenes que no van a tener un jefe arriba hasta los 50 años, como nos pasa a la mayoría dentro de lo que es el sistema científico y tecnológico argentino, sino que van a tener la posibilidad de desarrollarse. Y por otro lado van a tener posibilidades mejores de punto de vista personal. Y aparte estamos poniendo, hemos salido a contratar investigadores. Es decir, si más allá de los que relocalizamos, vamos a ir a contratar. Conicés siempre ha dado los cargos por convocatoria, pero acá queremos contratarlos. ¿Y por qué queremos contratarlos? Nosotros no queremos dar un cargo, un cargo de convocatoria en Jujuy. ¿Por qué? ¿Qué nos pasa? Está en Jujuy el primer año y luego aparece en la Universidad de Belgrano. No, porque tienen el cargo. Entonces no, vamos a contratarlo. Y a contratarlo hasta que el tipo se radique. Después de 3 años veremos si entra a carrera o no, o podemos mantenerle el contrato. La idea es, aquellos doctores que están recomendados en nuestras evaluaciones, que han sido bien vistos por las comisiones, pero que no han tenido lugar por cupo, porque no tenemos un cupo de chicle y todo el mundo quiere entrar a la carrera, ¿qué hacemos? Vamos a buscarlos en las temáticas que nos han definido las universidades y vamos a contratarlos. Un caso concreto, para que tengan idea de lo que está pasando, el CADIC, que es el de Tierra del Fuego, necesitaba oceanógrafos, oceanógrafos físicos. ¿Y dónde los hemos ido a buscar? Hemos contratado un matrimonio español, que son unos oceanógrafos que hace química oceanográfica y la mujer que hace microbiología oceanográfica. Y los hemos contratado para el CADIC. Y con esta misma línea vamos a ir a buscar recursos humanos para radicar en las provincias, de manera de fortalecer el sistema regional y poder mejorar esta distribución, que está en el plan nacional. El plan nacional plantea que en el 2020 tenemos que tener un cambio de la matriz, de pasar de un 80 a 20, de concentración a un 40 a 60. 60 en la zona central y 40 en las zonas más periféricas. Esa sería parte de las acciones que estamos haciendo para desconcentrarnos de la zona central. Otro tema importante son nuevos criterios para la evaluación de los investigadores en el marco de la transferencia del conocimiento. Estos proyectos que ven aquí, que son proyectos de impacto tecnológico y social. En este momento tenemos 27 grandes proyectos tecnológicos en consorcio con otras instituciones y empresas privadas. Los temas van desde vacunas, biocombustibles, transformación vegetal, textiles, productos farmacéuticos, metrología, informática, bioinformática, nanomateriales y electrónicas. Todos estos temas están en 27 grandes proyectos y estos 27 grandes proyectos nuclean alrededor de 400 científicos. En estos hay siempre un aceptor, o sea, hay una empresa interesada, hay alguien interesado en estos proyectos. Y la cantidad de dinero invertido por el Estado, porque son proyectos en su mayoría financiados por el Ministerio, es muy alta. Algunos de estos proyectos tienen subsidios por 10 millones de dólares, para que tengan una idea. Son consorcios públicos, privados grandes. Si tenemos una masa de investigadores puestos allí. ¿Qué sucede con estos investigadores? Estos investigadores que están comprometidos en estos proyectos, que recién empiezan y que tienen una ejecución de 3 a 4 años, tienen un dilema. Si me quedo en el proyecto, luego voy a la Comisión Disciplinar. ¿Y la Comisión Disciplinar qué me va a pedir? ¿Cuántos papers publiqué? Y por lo tanto, esta gente está dudando en embarcarse realmente en lo que se ha comprometido. Para esto hemos cortado directamente y hemos abierto una ventana que es evaluación de los investigadores en los proyectos. O sea, lo que vamos a pedir a aquel investigador que esté trabajando en un proyecto de este tipo, lo que le vamos a pedir es el informe de lo que ha hecho, el informe del responsable del proyecto avalando que esa persona está trabajando, un informe de la empresa o de quien sea el aceptor, un ministerio, de manera tal de que la evaluación sea en el marco de lo que hace en el proyecto y esté liberado de la carga de publicar. Mientras que esté en este ámbito, y él lo elige este año, en abril, los informes de este año ya tienen esta opción. Aquel que quiere ser evaluado, en esta forma lo puede elegir. ¿Comprenden? Obviamente no es compulsivo, aquel que quiere ser evaluado bajo la forma clásica no tiene problema. Pero aquellos que están y que quieren estar tranquilos trabajando en el proyecto, tienen esta posibilidad. Y esto lo hemos firmado, este acuerdo está firmado el 4 de octubre del 2012 en el CICIT por todos los organismos de ciencia y técnica. Acá hay gente que viene a las reuniones del CICIT. Esto está firmado por todos los organismos de ciencia y técnica. Cada uno obviamente los evalúa con los instrumentos que evalúa normalmente. Nosotros lo evaluamos con un informe que los investigadores hacen en el año o cada dos años. Las universidades lo harán con los informes de mayor dedicación. Cada institución lo hará de una manera. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener un ámbito donde la evaluación de la gente que esté en proyecto se haga en base a la actividad en el proyecto y no en base a la cantidad de trabajo publicado. Ahí tienen un ámbito donde nadie les va a pedir publicaciones. Pueden trabajar en el proyecto. ¿Termina el proyecto? ¿Quieren seguir haciendo ciencia básica? Vuelven a hacer ciencia básica. No hay ningún inconveniente. Pero esos años son evaluados en base a lo que el investigador hace en el proyecto. Otro punto. Nuevos proyectos plurianuales que se llaman ahí PIPS orientados con organismos públicos o privados. Bueno, esto es un tema también que hemos largado este año. Ustedes saben, les mostré que nosotros financiamos, damos dinero para proyectos. El año que viene el monto de los proyectos va a estar en 450 mil pesos por proyecto, que es una cifra razonable para el mantenimiento de proyectos. Pero, ¿qué hemos hecho? Tenemos una convocatoria general, pero estamos abriendo una nueva convocatoria, que son los orientados. Estos proyectos, que son proyectos con otro organismo, lo que hacemos es orientar. Por ejemplo, el Senasa nos pidió el tema de investigación en Escherichia Cori, investigación en el tema de la vaca loca y investigación en el tema del virus de la mancha blanca del camarón. Esto que parece muy raro, afecta a nuestros 500 millones de dólares de exportación que hay en camarones. Para que tengan una idea. Es un virus que no es nocivo para el ser humano, pero que hace que los camarones se mueran y no se puedan directamente... Baja la población de camarones, y si es Silvestri, y si uno lo quiere tener en cultivo, digamos en pileta, también se mueren todos. Entonces, nos pidió investigación ahí. Entonces, nosotros abrimos ahora un llamado que va a ser específico para Senasa con ICET, tiene estos temas, y aparte el Senasa pone dinero extra a nuestros 450 mil de cualquier proyecto, le sumamos el aporte de Senasa. Lo mismo estamos haciendo con la Fundación YPF. Con la Fundación YPF estamos ya abriendo la convocatoria, ellos seleccionaron temas, los temas con la Fundación YPF son variados, van desde temas que van desde geología, temas de ciencia de los materiales, pero sorprendentemente, también muchos temas sociales. Por ejemplo, la percepción que tiene la sociedad sobre las energías renovables. O sea, tenemos temas de sociales para fomentar ahí. Y también, en este caso, la Fundación pone un extra de dinero a lo que nosotros damos. Estamos trabajando con el ANLIS, a ver si podemos llegar a un acuerdo semejante, el Ministerio de Salud Pública con CONICET, sobre qué temas, que fije el ANLIS los temas, que fije el Ministerio, qué tema les interesa, adengue, les interesa tuberculosis, digan ustedes los temas, nosotros abrimos la convocatoria. Esto nos va a permitir orientar, lo estamos haciendo también con el Ministerio de Turismo. Para que ustedes sepan, el turismo lo conocen todos, que es una fuente de ingresos muy importante para el país. Bueno, tenemos 8 investigadores en turismo, nada más, en CONICET, y es una cifra pequeña, y es una actividad que permite integrar gente de medio ambiente, porque tenemos la sustentabilidad de los sitios, el impacto económico, gente de comunicación, gente de geografía, gente de historia, de arqueología, que le da valor y contenido a la zona turística en cuestión. Entonces, con el Ministerio de Turismo estamos trabajando también en esta dirección. La idea es que esto tenga más dinero que los proyectos usuales, que son de convocatoria libre. Y reunir ahí una masa de gente interesada en aportar conocimientos en estos temas. Y me voy al último, que es tal vez para que vean ustedes un poco como la guinda, de que ustedes vean que realmente hay una decisión real de involucrarse en esta transferencia como un desafío, es la creación de la empresa, de ITEC, que ese es el nombre que tiene la empresa de CONICET con YPF, con el 49% de CONICET y el 51% de YPF, que va a estar localizada al lado de la refinería en Berizo. Esto es lo que les decía, los que tenemos en trabajo hay otras posibilidades también. Y también una reflexión. Muchas veces tenemos la discusión si hay que tener una gran masa de investigadores para que aparezcan unos brillantes y que estos investigadores brillantes encuentren algo que sea disruptivo. Por ejemplo, sean capaces de introducir un gen en un cereal que sea resistente a la sequía y decimos esto nos va a generar millones de dólares. Y miramos solamente este 10%, 5% de gente que va a generar algo disruptivo. Yo reivindico también la tarea del investigador, el buen investigador, que es el que nos va a permitir realmente encarar otro tipo de proyectos. Hago una reflexión. Durante mucho tiempo tuvimos investigadores en ciencia de los materiales. La Argentina tiene buenos investigadores en materiales. Pero realmente no había demanda, no hay una demanda fuerte del sector productivo. De un año a otro ocurre YPF. ¿Y dónde están? Si tuviéramos que ir a buscar los recursos. Los recursos están. No son los tipos que publican en Science o en Nature, pero son buenos investigadores que pueden ser traccionados ahora a trabajar en esos temas. Lo mismo nos pasa con el proyecto del mar. Ustedes conocen el proyecto Pampa Azul que ha puesto, que la anunció la Presidenta. Ahí se va a hacer investigación. El punto es, si no tuviéramos los recursos humanos, ¿cómo podríamos hacer esta investigación? Sin embargo, están estos recursos humanos. Están en el CADIC, están en el CEMPAT. Están presentes. O sea, no solamente necesitamos tener investigadores para hacer el gran invento, sino tenemos investigadores que sostengan todo el dinamismo del sistema científico y tecnológico. Tampoco sabemos cuándo ocurre la demanda. Uno tiene una epidemia como fue la de la gripe A y no teníamos los virólogos. No se pueden crear virólogos de un día para otro. Entonces, hay que valorizar todo el espectro de investigadores que tenemos y en algunos casos parece que no fueran o que no fueran empleados, pero lo importante es tener estos recursos dinámicos dispuestos a moverse en el momento adecuado. Bueno, solamente decirles que les agradezco la atención y que estoy dispuesto a todas las preguntas que quieran hacerme. Gracias.